Yeah, Louis V, Louis Vuitton, Christian, roba la suela, tanto hielo, coño vela, como tú no te congela, 2 Glock, 40, el man aparece en gemela, M3A3M, Monclero, Nexo, Margiela, Louis Vuitton, Christian, roba la suela, tanto hielo, coño vela, como tú no te congela, 2 Glock, 40, el man aparece en gemela, M3A3M, Monclero, Nexo, Margiela, Tírale, vamonos, hit him up, gotta go, I do a drill in the Prada code, I wanna shoot him like Adios, if he survive, I gotta kick in the door, K-L-K, I wanna shoot him some more, don't know if that's him, I'm not even sure, I'm going to drum and shoot up the punch, boom! Yeah, I got assassins, group of niggas that don't care about fasting, keep them inside, cause the niggas is sad, bitch, take what they want, they don't think about accents, buck 50, they ain't think about cracking, I pay a mof when I pick up that backing, and that's why I see show, I'm never lacking, we see an op, get a nigga fed, hit him three times, uno, dos, tres, too many dos, hit him in his head, they don't make it home, niggas get bred, niggas won money, niggas make him gag, niggas be recording everything I said, niggas be the cops, niggas be the feds, niggas be the ops, niggas be the grrrr, WIBI, WUtting, Krittian, roba lasoura, lo, tanto hielo, coño vela, como tú no te congela, dos glor, forty, hermana parece en genuela, M33M, Montclair, nature Mark Gela, WIBI, WUtting, Kristian, roba lasoura, lo, tanto hielo, coño vela, como tú no te congela, dos glor, forty, hermana parece en genuela, M33M, Montclair, nature Mark Gela, Quieres mi cone, ¿pa' qué tú lo quieres? Será pa' brincarme la vuelta No ven lo que me jodí, solo ven que yo tengo la vida resuelta No, yo no mando, me monto en el carro Me encanta verlo todo de cerca Me dicen, hola, tú eres artista, no puedes estar ya en esa M3, CRT, tarjeta negra American Express Tengo panas holopero que te venden feliz 10 LTCBD Gastando dinero, el 2020 sos un TBT Tengo las cone, como cuatro barras LTE Wow, qué clase de filoteo, todos los carros europeos M3 lo vispeo, ey, si no es walk ni cipeo Me tiran pero estoy tirao en casa de campo practicando mi chipeo Real trap, nigga, si no estoy en el estudio, buscan el correo Louis V, Louboutin, Christian, roja la suela Tanto hielo, coño vela, como dos no te congela Dos glock, 40, el mar aparece en gemela M3, E3, GM, Montclair, Mason, Margiela Louis V, Louboutin, Christian, roja la suela Tanto hielo, coño vela, como dos no te congela Dos glock, 40, el mar aparece en gemela M3, E3, E3, GM, Montclair, Mason, Margiela M3, E3, GM, Montclair, Mason, G1 V, Hill, Robinson, G1, NNI, G4,аноs elected linie